Cuba Información Julio César González Pagés es un colaborador veterano de la editorial de la mujer y coordinador de la red iberoamericana de masculinidades. Hola Julio César. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos, ¿qué es la red iberoamericana de masculinidades? ¿Qué acciones lleváis a cabo? ¿Cuándo se creó? Bueno, la red iberoamericana de masculinidades es un sueño y una utopía que teníamos desde Cuba de unir un esfuerzo de colaboración sur-sur. Es decir, donde nosotros en nuestro país hacemos un diplomado internacional en febrero en el Instituto Internacional de Periodismo y había siempre de parte de otros países de América Latina la necesidad de tener un sitio web no hegemónico donde las personas pudieran consultar libros, videos. Y bueno, nosotros soñamos que un día iba a haber un sitio que pudiera unir todo ese esfuerzo. Iberoamericano porque unimos mucho a España y a Portugal por la relación cultural en el pasado y la aspiración futura también es que esta red incluya a África. Es decir, es una red en construcción todo el tiempo que sobre todo trata de que el conocimiento no se convierte en un valor de mercado, sino un instrumento de trabajo donde todos nuestros países que luchan por la equidad la puedan plasmar, sobre todo en el tema de los hombres que es tan complicado de sumar a las actividades. Nosotros teníamos un trabajo previo en Cuba desde el siglo pasado, desde el año 96 con el Movimiento Cubano por la Paz y la Federación de Mujeres Cubanas en su estructura nacional. Empezamos sobre todo con talleres de sensibilización. Pero ya, es decir, en el siglo XX hemos logrado, por ejemplo, que nuestra maestría en estudios de género tenga un grupo muy activo en el módulo de masculinidades y diferentes diplomados, congresos, todos muy vinculados a la editorial de la mujer. ¿Por qué? Porque Isabel Moya, la directora, es una feminista convencida de que este feminismo tiene que incluir a los hombres y a las masculinidades. Y aquí hemos tenido una acogida, no solo una acogida por parte de ella, sino por todo el equipo de la editorial. En el mismo sitio web de la editorial hay enlaces para nuestro sitio y constantemente nos estamos nutriendo del trabajo que se hace de un lado y de otro. Y yo creo que ese al final es un ejemplo de una buena práctica en la comunicación. Es decir, si intentamos que nuestros discursos estén presentes hombres y mujeres, tenemos que hacer sitios colaboradores, es decir, no hegemónicos, sino sitios que complementen un poco lo que se está haciendo de un lado y de otro. Por eso, para nosotros, el 50 aniversario de la revista Mujeres también lo hemos asumido como parte de nuestros festejos. Es decir, de hecho, este año tuvimos un dossier sobre masculinidades, es decir, que a nosotros nos llenó de satisfacción dentro de las tres revistas que salen en el año por parte de la editorial. Y hemos estado presentes en todas las campañas de la editorial. De hecho, muchas de las publicaciones que hacemos, incluido algo que para nosotros era importante, que muchos de los videos que hacen nuestros estudiantes, que son videos sobre todo de sensibilidad y de bien público, es decir, la editorial asumiera que no era parte de su trabajo habitual, hacer un DVD donde aparecieran todos estos trabajos que se van a repartir en todos los lugares donde sea necesario, de forma gratuita. Y la editorial también legitimó un poco el ICBN, para que la autoría de los estudiantes no se perdiera, y un poco para dignificar este trabajo que se hace por colaboración, no es un trabajo donde las personas reciban renumeración. Yo creo que esto es importante. Hemos logrado que, por ejemplo, la red integre a casi todas las universidades del país. En este último año, por ejemplo, logramos que la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, se uniera a nuestro proyecto, y estamos hablando de una universidad que tiene más de 7.000 estudiantes, y de ellos 4.000 son hombres. Así que estamos hablando de cifras importantes, por eso somos muy optimistas. Es decir, somos una red que siempre está tratando de, tenemos una frase, de enredarnos. Nosotros enredamos a muchas personas en nuestros proyectos, y yo creo que eso es lo más importante, saber que existe un sitio, desde Cuba, pero para todo el mundo, donde se puede también poner proyectos, hacer preguntas, crear utopía, sueños. Es decir, que solamente no es un sitio donde, desde una posición jerárquica, se esté dando mandamientos, sino al revés. Estamos recibiendo todo el tiempo muchas de las plataformas que se hacen en todos los lugares, incluyendo el País Vasco, que hemos estado colaborando en los proyectos propios de la editorial, y también en otros encuentros donde hemos coincidido. Así que yo creo que hemos aprendido también, es decir, como red, a conocer desde diferentes latitudes las aspiraciones que queremos los hombres en este discurso que muchas veces suena utópico, de las equidades de géneros. Esa red que comenzaste a tejer hace seis años ha incluido la colaboración de jóvenes, como has comentado, universitarios, pero también de pingueros, es decir, chaperos, presos, policías. ¿Qué labor habéis realizado con ellos? Bueno, sobre todo de sensibilización. Es un proyecto inclusivo. Yo creo que es un proyecto que tiene que ver con los propósitos mismos de la revolución, de no excluir a nadie. Y muchas veces, es decir, cuando hablamos de masculinidades, no estamos negándole, y de hombres, la participación a nadie. A nadie que quiera que tenga el valor de restarle importancia al machismo, por eso la campaña de este año que nosotros hicimos se llama Atrévete a ser hombre, el machismo mata. Es decir, como una forma de decir que no es el hecho biológico de ser hombres y mujeres los que nos relacionan al machismo, sino una construcción cultural y educativa. Y por eso todas estas personas, ya sean personas que están en un reclusorio por algún delito cometido, o personas que no han tenido oportunidades de sus vivencias familiares, específicas de su zona, personas que son discriminadas por empleo, o sobre todo, es decir, los estigmas que se van creando alrededor de empleo, como el de policía, como el de dirigente. Es decir, saber, es decir, que todas las masculinidades son importantes si tienen preceptos positivos dentro de ellas, porque lo que no tratamos es de cambiar la masculinidad. Muchas veces, cuando venimos con este discurso, existen muchas suspicacias en muchos grupos, de decir, bueno, ahora vamos a cambiar la masculinidad. No, nosotros no pensamos que este cambio es exterior. Por eso el símbolo de nuestra propia red es un famoso escrimista cubano que se llama Ramón Fonks y es un hombre en una exposición de Splint, es decir, para 1900. El debate, es decir, llamamos la atención desde el mismo símbolo de la red para decir que el cambio de nosotros no es exterior, que no tiene nada que ver con los debates idos y traídos de la metrosexualidad, sino es un cambio de las costumbres, de la educación. Realmente, los hombres pueden seguir siendo masculinos, se pueden depilar o no. No estamos metiendo con los exteriores de los hombres, sino con temas que tienen que ver, sobre todo, con los debates sociales. En número uno, la violencia, pero también abordamos temas como la paternidad, la salud sexual, la migración, la relación de los hombres con el feminismo. Es decir, es una agenda y una plataforma mucho más amplia, pero sobre todo intentamos que los temas no se frivolicen y no se conviertan en lo que los medios de comunicación todo el tiempo están llamando la atención, que es la guerra de los sexos. ¿Quién tiene la razón? O los hombres o las mujeres. Nosotros intentamos que este debate realmente sea un debate sostenible y que ayude que realmente nuestras naciones, es decir, nuestros países, tengan hombres mucho más integrados a las políticas de equidad de género. ¿Qué pasos, qué papel ha jugado, qué pasos hacia adelante ha dado el hombre en estas últimas décadas en Cuba? Esa es una pregunta muy general, pero desde tu posición de coordinador de Red Ciudad Americana de Masculinidades tratas muy directamente con hombres de diferentes sectores. Entonces, gustaría saber tu percepción. Bueno, mi posición es muy optimista. Yo soy un hombre optimista. Yo creo que los hombres cubanos, es decir, estamos ubicados en una zona geográfica muy marcada por el machismo, pero un machismo, es decir, que se transmite desde la educación y la cultura. Nuestro país tiene aprobadas todas las leyes de inclusión de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social. Donde yo creo que ha sido el reto fundamental de los cubanos y las cubanas cambiar muchas de las normativas que vienen de la cultura, de la educación, que perpetúan de cierta forma la función del hombre como macho. Es decir, regularmente muchos hombres se sienten acomplejados de asumir labores que no son para ellos, muchas veces diseñadas para los hombres. Y eso cambia y muta porque el machismo se recicla. Es decir, y las personas que hicieron la revolución del 59 ya hoy son abuelos, en muchos casos. Y esos siglos machistas se van reconstituyendo de nuevo. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el año 76 uno de los códigos de familia más revolucionarios del mundo. Es decir, antecedió a muchas de las políticas de igualdad que se dan en el mundo. Sin embargo, hoy tenemos una generación de menores de 25 años que nacieron posterior a este código de familia y este enfrentamiento del machismo. Lo que nos hace ver que la lucha contra el machismo es constante. Es decir, que en ningún momento... Es decir, no podemos ver un proceso como la revolución como homogéneo en estos temas. Los hombres que hemos nacido después de la revolución o antes, tenemos nuestros propios siglos machistas. Es decir, y yo creo que por eso es importante conocerlo, divulgar nuevas formas de comportarse. Y por eso es tan importante todas las campañas que tenemos en la educación y la cultura. Porque son los frentes que han sido más conservadores a la hora de cambiar. Tú le preguntas a un hombre cubano, por ejemplo, que está haciendo un piropo, que quizás para el País Vasco sea acoso sexual. Y te dicen, es que los cubanos, por cultura, nos gusta ser así. Todo se puede justificar con la cultura. Todo se puede justificar y además dicen muchas veces que a las mujeres les gusta. Es decir, hay como una, de cierta forma, una validación. Y si la mujer no entra dentro de este juego machista, es tomada como una mujer mojigata, gaya, a ti no te gusta porque eres fea. Es decir, entonces ahí empieza regularmente, yo creo que la cultura es un sector con el cual tenemos que luchar fuertemente porque constantemente está reproduciendo estos valores mucho más sexistas, violentos, discriminatorios. No solo hacia las mujeres, muchas veces es contra los homosexuales. Es decir, hay mucho de xenofobia, de misoginismo, de regionalismo también. Y yo creo que por eso hay que trabajar. Es decir, estos son temas muy revolucionarios y la revolución indica cambio. Es decir, tenemos que cambiar constantemente este discurso. Adaptarse. Adaptarse a las nuevas formas que este machismo desafía a las personas que creemos en las equidades. Has mencionado la cultura y precisamente realizasteis un taller en noviembre sobre mensajes no violentos con músicos de diferentes géneros en la Casa del Alba. Coméntanos qué tal fue esa actividad. Bueno, esa actividad nos llenó de mucha satisfacción porque en ella logramos nuclear a muchos de nuestros artistas que muchas veces reciben la crítica por parte de especialistas, de la población, pero también queríamos integrarlo en nuestros debates. Sabemos que los músicos y los artistas tienen hasta horarios de socialización diferentes a los que nos dedicamos a la investigación, con lo cual establecer un puente de comunicación real es muy difícil. Bueno, haciendo este desafío como parte de nuestra plataforma, empezamos desde marzo por el 50 aniversario precisamente de la revista Mujeres un proyecto que se llama Todas Contracorrientes, que sobre todo nucleaba a un artista como Rocha Meneiro que quería dar otra imagen de las mujeres cubanas que no solamente fueran resaltadas como exóticas, como estas mulatas que muchas veces se venden no solo en Cuba, sino de todas las zonas del Caribe. No, ella es una mujer con un discurso que trata de ver y dar otra visión de las mujeres cubanas, es decir, desde la música, pero integrando a otras como Mara Portuondo. Y el video, que es un video muy simple, fue el video que nos dio y nos alentó para la campaña de los hombres también. Y nos unimos, es decir, de hecho ella está en este proyecto del taller que sucedió en noviembre y ella misma ha logrado convocar a músicos de diferentes géneros, de hip hop, de reggaetón, de salsa, de orquestas, de cámaras, de sinfonías. Y yo creo que también, es decir, el taller nos demostró que existe mucho más entusiasmo del que pensamos por el cambio si propiciamos este tipo de encuentros. Y creo que puede servir también para otros países. Hay veces que hay muchas campañas por parte de Naciones Unidas o de países, pero que le falta esa parte sustancial que es darle seguimiento. Nosotros, después del taller de noviembre, estamos incitando a artistas que hacen giras nacionales y empezamos justamente por Rochi, que es la líder de este proyecto, a que parte de la campaña que se tiene con el País Vasco va a ser llevada también a través de la música, a través de este DVD que te ha hablado de la red. Y nos vamos a reunir en todas las escuelas del país en el próximo año con los estudiantes de arte y darle estos nuevos productos y debatir. Es decir, que no es solamente la música por la música o crear nuevos divismos, sino darle un concepto ideológico a todas estas personas que son líderes de opinión, porque muchas van a un concierto y tienen un micrófono delante y pueden transmitir otro valor que nosotros querramos de equidad, de cultura, de paz, pero muchas veces ellos no tienen estos instrumentales. Y entonces se banalizan los lugares, los conciertos y las personas desde los medios de comunicación muchas veces dicen, eso es lo que les gusta a la población. Y nosotros nos interrogamos, ¿eso es lo que les gusta o lo que les ofertamos? Entonces estamos en esos debates, pero muy optimistas. Es decir, porque yo creo que tenemos el apoyo de todas nuestras instituciones, del propio Ministerio de Cultura. Es decir, muchos de estos mandamientos han venido por preocupaciones de los funcionarios. No es que la población esté totalmente complacida con lo que pasa. Es decir, se ha suscitado, de hecho, un debate alrededor de muchas de las canciones de reggaetón en Cuba y de Gijot, que tienen fuertes valores misógenos, machistas, sexistas. Y yo creo que más que censurar, lo que estamos es debatiendo. Porque no se trata de censurar a nadie, sino de incorporar, de sumar, de construir espacios comunes y no decimos que ningún ritmo en particular sea bueno o malo, porque eso se lo dejamos a los musicólogos, sino las letras y los valores y las imágenes que transmiten, si nos parecían que estaban cargadas de sexismo, de un falso erotismo. Y creo que en eso las mujeres eran las personas que realmente quedaban más disminuidas en este discurso que nosotros estamos elaborando de la inclusión. Por eso el taller de noviembre para nosotros ha sido un paradigma para seguir trabajando con todas las instituciones que se suman. De hecho, ya tenemos al Instituto Cubano de la Música, al propio Ministerio de Cultura, a la Editorial de las Mujeres, a la Federación de Mujeres Cubanas, y a cuantas personas se vaya a sumar, porque sabemos por el camino, se van a sumar muchas instituciones y vamos a lograr que realmente esto se convierta como en un modelo, esperamos que sostenible, de debate, donde la cultura dé un paso al frente, sobre todo en los mensajes, en estas temáticas. En la Feria del Libro, una gran cita literaria en Cuba, del 2011, un ensayo de Ciencias Sociales titulado Macho, varón, masculino, ha tenido un éxito que no esperabais. Bueno, sobre todo, lo que nos gustó es que el libro salió, gracias también a la Editorial de la Mujer, porque no muchas editoriales, aún en el país, aunque es política, publicar todas las temáticas de corte social, se animan a este tipo de discursos transgresores. Y fue la Editorial de la Mujer quien se aventuró en un libro, que sobre todo no es de literatura, es de un ensayo social, y realmente, para sorpresa de todos aquí, desde la editorial, y a mí como autor, se convirtió en el libro más vendido durante las lecturas de verano y durante todo el año. Es decir, realmente, el libro tiene una tirada de más de 35.000 ejemplares. Y sobre todo, lo que nos llamó la atención era que no era solo un público intelectual el que lo leía, sino que se ha convertido en un libro de lecturas populares. Por ejemplo, el otro día, uno de los programas humorísticos de radio más antiguos de Cuba, que se llama Alegría de Sobremesa, había un chiste alrededor del libro, en uno de los diálogos. Es decir, que el libro ha trascendido el marco lógico que recorre un libro, y se ha convertido, por una sencilla razón, el libro tiene un título provocador, que se llama Macho, varón masculino, y esa es la palabra con que los cubanos legitiman su masculinidad hegemónica. Si tú le preguntas a alguien, es decir, porque me preguntan si el libro es una autorrefirmación, o es como un código, una biblia para los machos, ¿no? Realmente es un libro sobre reflexión del tema, pero nos apropiamos del discurso, es decir, de los hombres, para hacer un llamado de alerta. La misma portada del libro tiene un diseño, como en la época del oeste, donde se buscaban los criminales, es decir, un diseñador muy joven de aquí de la editorial, hizo el diseño del libro. Es decir, que hay, pese a que es de mi autoría, también dentro del libro participan muchos de estos hombres jóvenes y mujeres que han estado en los talleres, es decir, para la misma edición, yo conté con parte de este equipo joven de historiadores que trabaja conmigo y que le hago la tutoría de tesis, es decir, que realmente creo que tuvo un recorrido por todo el país, por todos los lugares todavía hoy, es decir, muchas personas en los programas de televisión se está debatiendo, y más allá de la parte personal que uno como autor lo involucra en el libro, la alegría que tenemos es que ubicamos este tema dentro de los temas de debate social, de discusión, y nos alegra mucho que no sea una de las editoriales hegemónicas, sino sea justamente nuestra editorial de la mujer, la que haya tenido el libro más vendido, que es demostración junto con otros títulos de la propia editorial, que los temas relacionados con género y mujeres realmente en el país tienen una necesidad. Interesan. Y que muchas veces, con fines comerciales, aunque en Cuba el libro es financiado y subvencionado por el gobierno, en mucho queda todavía la suspicacia de que son libros de que no se van a leer. Sí se leen y muchísimo, y realmente el tema de la masculinidad ahora mismo se ha situado entre uno de los temas de debate a nivel nacional y contar con una investigación realizada desde Cuba, y para Cuba a nosotros nos da mucha satisfacción, porque no son temas que hemos importado de problemáticas de otros países, sino de problemáticas que tenemos acá. Y a él le va a suceder otro libro, porque bueno, ya después de esto teníamos que hacer algo más, una segunda parte, que la titulamos Sexo, Música y Deporte, Cosa de Hombre. ¿Por qué? Porque son los tres grandes temas que hablan los hombres en el país, y creo que en muchos lugares del mundo. Es decir, que queremos ir a más, queremos que realmente el tema no muera con un libro, sino que realmente desde la editorial podamos ofrecer a los lectores del país alternativa a todos esos otros discursos hegemónicos que decíamos, porque estamos criticando la educación y la cultura. Bueno, ¿dónde están los productos que las personas van a poder utilizar? Yo creo que se están creando para herramientas para este tipo de proyectos, por eso nos gusta muchísimo de que las personas, la población, es decir, el público al que está destinado, haya respondido con tanto entusiasmo a la hora de leer y debatir lo que estamos presentando. Felicidades entonces por ese éxito. Es un colaborador veterano, casi dos décadas colaborando con la editorial de La Mujer. Cuéntanos esa faceta tuya, cómo comenzaste, y bueno, supongo que te sientes muy orgulloso y muy satisfecho de parte de este proyecto, ¿no? Yo me siento, es decir, yo me siento fruto de estas mujeres, de estas mujeres muy atrevidas, de la Federación de Mujeres Cubanas, que cuando era un estudiante muy joven, es decir, en la etapa que estaba haciendo la licenciatura de la Universidad de La Habana, me abrieron los archivos de la Federación de Mujeres Cubanas para hacer una tesis que en aquel momento era sobre la historia de las mujeres en Cuba. Y realmente recibí mucha colaboración, y para un hombre joven cubano, es decir, que tantas mujeres te dieran sus historias. Para mí era increíble ver hasta feministas anteriores a la Revolución que se habían incorporado a la Federación, hasta líderes más jóvenes, con los mismos deseos de darme sus historias, sus libros. Para mí fue un compromiso. Te hago una anécdota que a mí me encanta, que cuando me gradué, fueron alrededor de 95 de estas mujeres a un aula, a mi discusión, incluyendo a mis amigos, mi familia, y alguien me decía, Julio, mira que hay viejitas en tu familia, porque son como mi familia, pero las personas, y es que respondieron, es decir, yo he sido acurrucado por todas estas mujeres, si me he sentido muy querido, pero eso también me ha exigido mucho en las cosas que he realizado alrededor del... No sé, me tomé como meta rescatar parte de la historia del feminismo en Cuba, que se plasmó en un libro que se llama En busca de un espacio, Historia de mujeres en Cuba, que ahora va a tener una tercera edición con la editorial de la mujer, porque es un libro que ha estado agotado, muestra que también es un tema que en el país interesa muchísimo, de este libro, y a partir de ahí estuve en los debates que se sucedieron en el siglo pasado en medio de la gran crisis económica en Cuba que tenía con el periodo especial, con este movimiento que se dio en el país, tuvimos la posibilidad de debatir desde el cuestionamiento de las mujeres con el poder, pero desde la historia. Yo recuerdo que la misma Vilma Spinn, la dirigente histórica de la Federación de Mujeres Cubanas, participó en muchos de estos debates y nos exhortó a los que empezamos, que realmente decir qué estaba quedando fuera de la historia, exhortar a entrevistar a personas que no iban a sobrevivir los periodos históricos, yo creo que eso para mí fue muy importante y yo creo que es parte de la ideología que llevaba a las masculinidades, porque en muchos lugares los grupos de masculinidades echan a un lado todo el pasado feminista de su país, nosotros siempre decimos que somos hombres de masculinidades feministas, es decir, porque estamos trabajando con las feministas de nuestro país en lograr esta equidad, no se trata de un movimiento banalizado que va a tratar de rescatar una masculinidad perdida, es decir, sé que en otros lugares del mundo está sucediendo, porque no todos los grupos de masculinidades tienen la misma plataforma, nosotros decimos que estamos con, es decir, con todas las tareas y defensa de los derechos de las feministas cubanas, nucleadas alrededor de esta editorial y de la federación, y creo que ha sido muy importante y por eso, no soy tan veterano de edad, tengo solo 45 años, pero empecé... Prontito. Prontito, empecé prontito, soy trabajadora, es decir, además vengo también de una familia de mujeres, con también, es decir, en Cuba la lucha de las mujeres yo creo que ha sido peregne desde las guerras de independencia del siglo XIX, y yo creo que toda esta tradición, poderla rescatar y crear grupos de hombres que realmente crean esto, ha sido para mí una de las cosas que más orgulloso me siento, por eso, toda esta fiesta que estamos haciendo por el 50 aniversario de la revista Mujeres, mucha gente viene, bueno, ¿y por qué estas redes de hombres? ¿Qué tienen que ver? Es que tenemos que ver muchísimo, porque realmente es un trabajo que siempre es en colectivo, donde constantemente todas las actividades, unos estamos apoyando a otras, y así sucesivamente, y yo creo que ese es un modelo sostenible de colaboración, y que nosotros soltamos a todas las personas que puedan estar viendo esta entrevista, en esa unión yo creo que está la fortaleza y está el discurso que aspiramos hombres y mujeres para el mañana en todos nuestros países.